Bueno, acá Laura Calderón, a quien le mandamos un beso que siempre nos escribe. Coquita, por los barrios del sur no hubo temblor, serán buenos anuncios para ti, dice Laura Calderón, que tiene que ver con... Bueno, mi papá dice que como que no se sintió tanto ahí en el edificio, no acordas. Así que fue acá la cosa. Hola chicas, sí lo sentí, estoy estacionada frente al súper del barrio y se me movió el auto, nos pone con signos de admiración. Hola chicas, no sentí nada, será porque iba y venía, pero parece que fue grande, nos dice Claudia Augusto, por acá. Norma nos pone, chicos, qué miedo, fuerte acá en Córdoba, los estoy escuchando muy lindo el programa, un beso Norma. Me enteraron que el flaco Pailo vino a laburar y tembló todo. Que vino el martes, que cumplió su día. Vino el miércoles y hoy es martes, claro, hoy viene martes, hoy viene el flaco Pailo. Yo estoy leyendo esta noticia y me muero de amor. Sí, muy linda. Antes les quiero contar que hoy tengo de premio, a pesar que es el día, a ver, le voy a dar de premio a los hombres, ¿qué les podemos dar? Ya lo sé, a un hombre que se vaya con su mujer, o su novia o su amante, le vamos a regalar un almuerzo en Patio Burgues. Por el Día Internacional del Hombre, ¿qué es? Día Internacional del Hombre, feliz día, señor operador de Flaco Pailo, no me acuerdo su nombre, discúlpenme lo ordinarias. ¿Usted sintió el temblor? Sí, estaba aquí con nosotras. Tenemos una cauterización capilar más corte de puntas, en lo de mi amiga María Richardi, acá en la recta Martinol, en Nueva Córdoba, Villa Carlos Paz, y un almuerzo en Patio Burgues, que se lo vamos a dar ese sí o sí a un hombre. A un hombre. Así que sigan escribiendo, gente. Te iba a decir esto, estoy leyendo esta noticia, estoy parada ahora. No me revolé las cosas. Porque no tengo carne en la cola, entonces me siento y me duele. Pero estás alta hoy. No le pasa a las mujeres que se sientan en las sillas duras y los huesos te pegan, no tengo carne, no tengo cola. Usted tiene el modoncito. Yo tengo el modoncito. Usted también dice en el cuadradino. Dice, le propuso casamiento en un local de KCF, esa famosa hamburguesería. No, es Fernández Cristina de Kirchner. No. Intoxicados. Se burlaron de ellos y ahora tendrán una boda millonaria. Escuchate esta noticia porque toca un tema muy, muy, un tema de la discriminación muy clave. Todo comenzó cuando Héctor Mackenzie, y cuando yo digo en broma, el negro Mackenzie, sí, era negro, de raza negra. Sudafricano. Y non lan la soldat. Estaban comiendo en el local de la cadena Kentucky Fred Kitchen en Sudáfrica. De pronto, el hombre se arrodilló, sacó los anillos y le propuso casamiento a su novia. Recordamos, dos sudafricanos de Tess de Morocha. Ah, no. Me acaba de traer un fernet, Oliva. Voy a seguir con la noticia, no lo puedo creer. El momento fue grabado por los otros comensales y el video se viralizó. Lamentablemente, en las redes sociales se generaron muchos comentarios crueles contra la pareja, tildándolos de pobres, arruinados, de negros, de M, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los tweets decía, los hombres sudafricanos están tan arruinados que incluso se proponen, en relación al casamiento, en KFC. No tienen absolutamente ninguna clase. Quiero decir, ¿quién propone matrimonio en KFC? Decía una de las personas que lamentablemente tuvo esta actitud ordinaria. Y criticaban eso, ¿cómo le va a ser la propuesta en un local de comida rápida, negro, de M, y bla, 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 bla. Luego, ¿qué pasó? Aparecieron una cantidad de críticas y burlas. Perdón, luego de que aparecieran todas estas burlas, las autoridades de la hamburguesería quisieron homenajear a la pareja con una sorpresa. Escuchate esta. Allí conocieron su historia, quienes no disponían de dinero para organizar una gran fiesta de casamiento. Claro, el negro, mi vida, lo amo, se le arrodilló en McDonald's, ponele, o ahí en Kentucky, y la gente se burló. ¿Qué dijo la gente de Kentucky, chicken, fried chicken, y no sé cuánto? Ay, no me sale. Dice, conmovidos por todo esto, varias de las marcas más reconocidas del mundo se ofrecieron a ayudarlos con la boda y darles decenas de regalos. Escuchate esta. McDonald's, por ejemplo, les regalo un viaje a la ciudad del Cabo con todo pago para ver el recital de Toni Braxton. ¿Qué hijo de... No, te lo puedo, Viní. Para para seguir, seguir. Por su parte, Audi les ofreció un auto para llevarlos a su luna de miel. Y dice, estos destinos de luna de miel se ven muy lejos. Alguien necesita llevarlos allí, les dijo la gente de Audi. Todos estamos para unir a las personas. Las bebidas para la boda van por nosotros, escribió la gente de Coca-Cola. Además, Huawei puso, nos emociona más que una historia de amor, y como resultado, nos gustaría enviar a la pareja dos dispositivos para capturar sus momentos memorables, con, obviamente, dos teléfonos móviles. Finalmente, el chef sudafricano, Lesego Semenia, les ofreció regalarles el pastel de boda, mientras que una joyería les obsequió un anillo de diamantes. O sea, se le pone piel de gallina, Coca-Cola, Audi, McDonald's. Le dieron todo, todo para hacer una boda soñada y millonaria. Realmente, un aplauso y me saco el sombrero con estas empresas, porque son grandes empresas que realmente se vieron conmovidas. Por supuesto, no es cuestión de marketing detrás, pero no importa, porque ante una situación de discriminación y de racismo, porque no es una situación de racismo, finalmente estas empresas colaboraron para cumplir el sueño de esta pareja, que lo único que estaban haciendo era expresar un deseo de amor, de unir sus vidas. Pero aparte, eso lo hacemos cortito, pero criticar, ¿por qué? Si el tipo se le quiere pedir matrimonio en Kentucky o en el baño de su casa, ¿a ustedes qué carajo les importa? La gente juzga. Bueno, a todos nos pasa, que siempre tiene que cumplir las expectativas de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí, soy negro, vivo en Sudáfrica, no tengo mango, le pido matrimonio en McDonald's a mi mujer, o en Kentucky Fried Chicken. A mí me parece ejemplificador, me encanta que las marcas les hayan dado esas cosas, para que la gente vea que no todo pasa por, no, absolutamente nada pasa por la imagen o la plata. Conozco tanta gente con plata y tan infelices, tan infelices. Estás disfrutando de Fernet.